Hola, soy Jifumi. Hoy estoy en Mieho-san-Fuang. Recientemente hace mucho calor, cuando yo chequeaba en Instagram, me salieron unos videos en los que estaban tomando piña corada. Me dieron ganas de tomar piña corada. Me imagino. Así que hoy te gustaré piña corada. Muy buena idea con este calor, vamos a probarlo. Entonces, en primer lugar es Barrachina. Con puño. Digo, realmente está diciendo de piña corada. Vi que en Instagram algunos están recomendando Barrachina para tomar piña corada, pero piña corada de este restaurante es algo especial. Bueno, porque Barrachina alega, dice que ahí fue donde se creó la piña colada. Ok, ok. Ellos dicen que fue ahí. Origen. Origen de la piña colada. Entonces, eso dicen ellos. Vamos a ver. Y ahora, realmente vamos. Ojo, papi. 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 Ahí estamos. Ojo. Perfecto. Um, muy bien. Oh. ¡Uy! Donku Gold y este es el cristo. Gracias. Itadakimasu. Itadakimasu. Kanpai. Primero es la de Donku regular. Sabor de piña y coco. PUN! La mezcla es bien sabrosa. No me enteró la diferencia entre lo regular y lo oro. Pero no me aburre a pesar de sin picadera que quisiera tomar el otro vaso. Está equilibrio entre la dulzura y la acidez. Está buena. Hace tiempo que tú me ves una piña colada. Estuvo muy rico la piña colada de Baratina. Pues ahora vamos para el siguiente. Vamos para el siguiente. Y el segundo es aquí. Caribe Hiruto. Cuando te dije quiero beber piña colada. Tú me dijiste lo de Caribe Hiruto. Sí. Correcto. Porque oficialmente se supone que es el Caribe Hiruto donde se creó la piña colada. Al menos esa es la versión oficial. En el 1954 por un bartender que se llamaba Ramón Moncho. Se me olvidó el otro apellido. Entonces, de los dos originales de Baratina. Pues, no sé, ¿verdad? Este, ¿quién fue? Un misterioso. Un misterioso. Un misterioso, sí. De Puerto Rico. Un misterioso, un misterioso. No se sabe ni quién creó la piña colada. Qué bien. No hay problema. Lo de Baratina estuvo rico. Pero ahora vamos a ver si me gusta la piña colada de aquí. Vamos a ver cómo sabe la piña colada oficial. Que el gobierno dice que es donde se creó. Vamos a ver. Vamos a ver. Y por cierto, no es por ahí la entrada. Es por acá. Ah, ok. ¿Esto es original ruina? No. Ah, no. Digo, la garita no. Yo no creo que la garita sea. Ah. No sé. No sé. No creo. Eso es una... ¿Sabes qué? No, la muralla sí. Yo no sé la garita. Ahora tengo la duda. Ah, esto es ruina original. Eso es ruina original. Eso es ruina original. De lo que eran las baterías estas de defensa. Pues mira, yo creo que sí. Parece mentira, pero creo que sí. Creo que sí. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ah. Ah. Ahí está Ramón Monchito Marrero. Ah, guau. Está publicado. Sí. Ah, guau. Está publicado. Sí. Es lo de ron oro. Pues pedimos uno de oro y para la variación, el otro es dark ron. Se siente hielo. Se ve como bebida de sorbete. Por eso es muy frío que se sube a la cabeza. Para un día caluroso, esta piña corada es lo mejor. Comparando con la de barachina, sabe más el alcohol y me parece ligeramente dulce. Pude disfrutar la diferencia de cada uno del sabor de ron. Bueno, pues en verdad que es como que es lo mismo, pero diferente. Y al menos a mí me gustó más la del Caribe Egipto. ¿Y a ti? A mí me gustó lo de barachina. Vale. Lo de barachina más dulce que lo del Caribe Egipto. Entonces para mí me gustó la dulzura de barachina. Vale. Y eso es mucho porque a ella no le gustan mucho las cosas dulces. Realmente. Ella no disfruta dulce. Pero en este caso... Sí. En este caso me gustó lo de barachina. El dulce, por eso. Ajá. Quiere decir que realmente te gustó. Sí. Porque a mí por lo que me gustó la ventana de Egipto, es porque como que me acuerda más como yo siempre imagino que va a ser una piña cola. Que es con mucho hielo triturado. Y que si la pides con ron, pues te sepa el ron. Disfruté mucho de piña colada tradicionales. Tradicionales. Exacto. Estoy feliz. Qué rico. Qué bueno que hayas probado piña colada tradicionales. Ajá. Estuvieron. Fueron todas lesionadas. O sea, simple. Simple. Exactamente. Cierto. Entonces, nos vemos en el próximo video. Matane. Matane. Buenos días. No. So... Gracias.